Well, oh shit, what the fuck is this? ¿Quién, quién, quién partió ese carro ahí? ¿Quién, quién partió ese carro ahí? Ahí va mi bicicleta, el renegado se respeta Salgo en primera y llego a la meta Cuando era chiquito iba a la escuela con mi abuelita Mi bicicleta yo no sabía manejar Y ahora que estoy grande yo aprendí de mi abuelita Mi bicicleta yo la puedo manejar Pero la que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa Quiero dejar sin la mano la chica que monta en el carro la falta Porque si no las alzan a todas del carro la voy a bajar Quiero dejar sin la mano la chica que monta en el carro la falta Porque si no las alzan a todas del carro la voy a bajar Pero la que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa Acelerao dicen que se escapan Que tiran al flanco y que ellos nunca fallan Como comentan que a cualquiera matan Que siempre van encima Dice el que habla mucho ese escupe fuego Envidiosos son gallinas que ponen huevo Piensan que todo en la vida es dinero Vengo y se los canto yo no ando con huevo En esta profesión yo no fui el primero Mi letra y mis fregones somos los pandilleros Como un renegado puedo ser un pistolero Pero a la bajada queda sumado el cero La que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa Alce la mano si tu sabes manejar Sube el volumen si lo quieres controlar Mira claramente si te apaga la luz Mira claramente solo vaya para el pool Ese renegado que te viene a cantar Ese es el nuevo estilo que te quiero enseñar Se que improvisando no me puedes parar Si no te vas a parquear Pero yo no tengo más friends Tengo más enemigos que el billete da 100 Traten de pararme y no me podrán vencer Se llama policía yo le voy a tener Dicen que ya él se acabó Y otro está diciendo que René se cayó Otro comentando que ya él se murió Estaba golizando pero él no se murió Pero la que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa La que Alex quiere Suzuki Me gustan el Lexus y el Mitsubishi Pero yo me voy en mi bicicleta Carro no me interesa